Mañana será, el primer día, ¿qué voy a hacer sin tu compañía? Mañana será, realmente, ¿qué voy a estar? ¿Para qué voy a hacer? Si no es tú, en mi colegio tú estarás, en el reino, en el reino, seguro te voy a acompañar. No importa en qué colegio existir, no importa la diversidad, no importa dónde estudiarás, no importa porque te voy a encontrar. No importa que colegio existir, no importa la diversidad, no importa dónde estudiarás, no importa porque te voy a encontrar. No importa que colegio existir, no importa porque te voy a encontrar. No importa que colegio existir, no importa porque te voy a encontrar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!